El tipo de música que yo canto, que es la música típica, es patria, es pasión, es amarlo de las raíces nuestras, lo que verdaderamente nos pertenece a nosotros como puertorriqueños. Marilyn Cruz Torres. Saludos, yo te invito. A que compartas conmigo un ratito, agiterapia.com, show, musical, cómico, teatral y mucho más. Buenas noches amigos de Agiterapia, hoy estamos en Villalba, Puerto Rico, en casa de Dr. Tony Rodríguez Roche, nos acompaña Melvin Rodríguez y la esposa de Tony, Doña Isabel, y vamos a conversar un poco con una dama, artista de La Trova, El Ángel que Canta. Muy buenas noches, mi nombre es Marilyn Cruz Torres, del barrio Gamarones, del pueblo de Villalba. Cuéntame sobre ti Marilyn, ¿cuál es tu experiencia en la música? ¿Naciste con ella o llegó a ti? Desde los cuatro años de edad, mi papá era probador, el señor Rafita, Rafael Cruz Martínez, le decían Rafita. Era músico y cantante de promesas. Se sentaba todas las mañanas en el balcón de mi casa a interpretar música, y yo me le sentaba al ladito de él, nosotros somos dos hermanos, pero la más que se inclinó en la música, pues fui yo la más que me dio curiosidad. Y aprendí algunas de las canciones de él, y cuando la interpreté fue a los cuatro años, y de ahí en adelante pues seguí siendo fiel defensora y seguidora de esta música que amo con todo mi corazón. ¿Tiene el disco grabado ya? Es correcto. Tuve la oportunidad de grabar a los siete años de edad con el señor Luis Café de Ponce, y luego de eso grabé con el señor Elías López, trompeta con trovadores. Luego de eso me uní al grupo Conjunto Casima de Coyores, con ellos hice dos o tres grabaciones. Y ahora pertenezco al grupo Son Compadre. Cuéntame de tu historia de música, ¿cómo empezó, ya sé que viene por la sangre, pero cómo empezó en ti ese fuego interno para empezar a cantar y todo? Escuchando a mi papá. Yo veía que en este ambiente había muchas personas mayores. Había muchas personas que lloraban frente a la tarima, frente a los sitios, y eso como que me llamó la atención. Y yo vi que yo podía mover sentimientos diferentes en las diferentes personas que estaban al frente mío. Por eso le cogí tanto amor a esta música, y aprendí muchísimo de ella. Te felicito. ¿Dónde te ves de aquí a cinco años? De aquí a cinco años, espero volver a grabar. Espero, pues, seguir interpretando la música, ya sea con mi grupo, ya sea con Resplandor del Alba, con todo el que, donde yo vea una cuerda, yo me voy ahí a pedirle, por favor, que me dejen cantar, porque es que esto para mí vive en mí, esto es lo que me da vida. Descríbeme lo que significa para ti el tipo de música que canto. El tipo de música que yo canto, que es la música típica, es patria, es pasión, es amarlo de las raíces nuestras, lo que verdaderamente nos pertenece a nosotros como puertorriqueños. ¿Crees que se ha mantenido ese tipo de música o se ha perdido? Bueno, estuvo un tiempo que la trataron de opacar un poco con otros distintos tipos de música, pero realmente, pues, nosotros los que somos defensores las hemos tratado de echar para adelante y esto yo creo que no va a morir. Hay muchos niños ahora mismo que los padres están tomando conciencia y los están educando a que sigan cantando, a que improvisen, a que escriban. Yo entiendo que esto no va a morir. ¿Tú escribes? Soy escritora, sí. Dentro de los momentos musicales, ¿cuál ha sido el más excitante de tu vida? Yo entiendo que todo, todo. Yo me disfruto cada cosa, cada cosa. Tuve la oportunidad de compartir con estos grandes trovadores, con Dolores Miranda, con Toño Gólez, con Los Morales, con Balthazar Carrero. Cada uno de ellos me enseñó una... Alguna enseñanza yo tengo de ellos y la voy a seguir llevando mientras vivo. Sinceramente, y para la experiencia de los que nos escuchan, ¿cuál ha sido tu frustración más grande? El que hayan tratado de opacarla. En que hay algunos niños o personas que le da vergüenza, porque no son, no escuchan el tipo de música que nosotros llevamos. Nosotros llevamos mensajes de aliento, mensajes de esperanzadores, mensajes de la patria, y la trataron de opacar en algún momento. Eso fue un poquito frustrante para mí, pero al ver que volvió nuevamente a subir, pues no... Ahí me dejé de preocupar. ¿Tienes una canción que puedas interpretar la obra que nos lleve más o menos por ese tema? Vamos a cantar un selinés en sol menor. ¡Vamos, vecinos! Mi nombre es Marilyn Cruz, soy natural de Villalba. Por eso a rayar el alba, Dios me alumbra con su luz, me persiglo con la cruz. Con esta me santifico, a mi Dios lo glorifico, en mi palabra no falto, cantando yo con buen alto, en nombre de Puerto Rico. cantando yo con buen alto, en nombre de Puerto Rico. En el barrio Camarones, actualmente es que resido, Allí la dicha he tenido, de aprender estas canciones. Dios con grandes bendiciones, derrama en mi suelo, chico. La droga yo especifico, me sirve a mí, me aposento. Con esta yo represento, el nombre de Puerto Rico. Con esta yo represento, el nombre de Puerto Rico. Con esta yo represento, el nombre de Puerto Rico. Me siento bien orgullosa, de mostrarles mi talento. Le canto con sentimiento, mi música que es hermosa, con mi voz que es melodiosa. Mi actitud yo justifico, este cantar multiplico, y el folclor yo así lo entiendo. Con este es que yo defiendo, el nombre de Puerto Rico. Con este es que yo defiendo, el nombre de Puerto Rico. Las gracias ahora le doy, al público que me alienta. Mi cantar me representa, a donde quiera que voy, del padre creador yo estoy. Llega de amor clarifico, desde el llano al alto pico. Mi cantar va con aliento, brillará en el firmamento, el nombre de Puerto Rico. Brillará en el firmamento, el nombre de Puerto Rico. Dime de nuevo el título de esa interpretación. El nombre de Puerto Rico. ¿Tú eres la autor de ella? Luis Matei de Ponce, Puerto Rico. Queremos comentar que nosotros estamos siguiendo a María desde que ella tenía 4 o 5 añitos. Porque para nosotros en Villalba, esta joven es un tesoro nacional. O sea, ella le pertenece al pueblo de Villalba y a Puerto Rico entero. Ya que ella ha recogido todos los pueblos, todos los municipios cantando. Y ha defendido también a Puerto Rico fuera de Puerto Rico. ¿También en qué sitio has estado? En Rochester, Nueva York. En Rochester, Nueva York estuve cantando por ella, interpretando la música típica puertorriqueña. Y como siempre, con mi traje típico de la bandera de Puerto Rico. Claro que sí, poniendo Puerto Rico en alto, como siempre. ¿Tus fans dónde te pueden conseguir en Facebook, por ejemplo? Marilyn Cruz. ¿En Facebook? En Facebook. ¿Ya puedo ver ese traje fantástico que tienes? Sí, ahí lo van a ver. Incluso van a ver también parte de mi proceso. Porque también estuve siendo operada del cerebro. Me di un derrame cerebral. Soy sobreviviente. Y pues ahí también pueden ver todo ese tipo de procesos. Y nunca deje de cantar. Este es mi motor. Lo que me da vida. ¿Fue tu medicina? Claro que sí. Cuando uno crece, siempre se encuentra con situaciones, aparte de las situaciones buenas. Como por ejemplo, lo que te pasó ahora como adulta. Que crea un fuego dentro de ti para llevar el mensaje con más fuerza todavía. Aparte de esta situación actual. ¿Te ha pasado eso en el pasado? No, no. Fue ahora que pasé por esto. Yo creo que a mí mi juventud fue algo bien especial. Y no me pasaron tantas cosas malas. Y quizás no las veía desde un punto de vista como que el mundo es mío. Pero hay un alto en la vida en el que tenemos que recapacitar. Y nos ayuda a hacer mejores seres humanos. Y nos ayuda a reflexionar en las cosas que nos pasan. Para que podamos bregar de ahí en adelante. De distintas maneras. Y es que cuando una persona es positiva, nunca ve nada malo. Eso es querer vivir. Porque tenemos dos caminos. O tirarnos en una cama. Echarnos a morir. O seguir caminando. O decir, yo quiero vivir. Vamos a luchar para esto. Claro, claro. Para aquella persona que nos escucha. Que está sentado en un sillón reclinable. Con un terroirso al frente. Pero tiene una voz. Tiene un arte. O sabe tocar un instrumento. ¿Qué le recomiendas? Yo le recomiendo. Que pongan a funcionar los dones que Dios nos dio. Porque son regalos que Dios nos da. Y si Dios nos da ese regalo. Lo tenemos que echar hacia adelante. Que otras personas lo sepan. Porque también nos ayuda a nosotros a crecer. Como seres humanos. Básicamente que ese regalo de Dios no es tuyo. No. Tenemos que cantar. Y tenemos que tocar. Tenemos que. El don que Dios nos haya regalado. Depende cuál sea el don. A mí. Yo sé que papá Dios me dio el don de cantar. De llevar el mensaje. Delante de mí. Con mi música. Gente ha llorado. Gente ha venido donde a mí. Me ha abrazado. Me ha dado las gracias. Gracias. Esa canción tuya me llegó en el alma. Especialmente cuando le canto a las madres. Porque yo. Una cosa que tengo sí. Es que yo canto con sentimiento. Yo siento lo que estoy cantando. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cantar con sentimiento. Para que llegue el mensaje a la persona que está al frente. Como decía Badea. Ángeles Badea Noche. Hay que hacer ahí. Están escritas no con tinto. Sino con sangre. Eso es así. Fue un tema muy bonito. Claro que sí. Eso es así. Bueno. Siempre que nosotros podemos. Conseguimos a Madeline. Porque ella. Como dijo. Tiene muchas personas que la buscan. Para interpretar la música. Hay que hacer cita con ella. Para poderla agajar. Como hoy. Que ella. Puede estar con nosotros. Un jatito. Esperamos que el Señor le dé. Mucha salud. Y muchos años más. Para poder. Seguir disfrutando de su compañía. Y de su arte. Qué bueno. Es un privilegio para mí. Aquella persona que ahora viene a Navidades. Que te quieren contratar. ¿Dónde te pueden conseguir? Bueno. Me pueden conseguir por la página de Facebook. También me pueden conseguir por el 787-308-3908. Marilyn Cruz. El ángel que canta de Villalba. Pues Marilyn. Yo voy a seguir disfrutando de las canciones. Que tienes aquí. Practicando con Tony y con Melvin. Y voy a grabarte. Claro que sí. Bueno. Muchas gracias por la oportunidad. Claro. Y le hacemos parte de agiterapia.com. Ya es nuestra. Así es que toda persona que quiera conseguir a Marilyn. Se comunica a través de nosotros. Se inscribe a nuestra página. Agiterapia.com. Y ahí va a ver también nuestros videos. Su música. Y esto que estamos haciendo hoy. Tan bonito. Yo voy a inscribirme también. Claro que sí. Claro. Claro. No se acaban, no se acaban, no se acaban, que la Navidad es aquí. No se acaban, no se acaban, no se acaban, no se acaban, que la Navidad es aquí. No se acaban, no se acaban, dicen por hablar en muchas ciudades. No se acaban, no se acaban, no se acaban, no se acaban, que la Navidad es aquí. No se acaban, no se acaban, no se acaban, no se acaban, que la Navidad es aquí. No se acaban, no se acaban. No se acaban, no se acaban, que la Navidad es aquí. No se acaban, no se acaban, que la Navidad es aquí. No se acaban. No se acaban. No se acaban, no se acaban, que la Navidad es aquí. No se acaban, no se acaban, no se acaban, no se acaban, que la Navidad es aquí. No se acaban, que la Navidad es aquí. No se acaban, que la Navidad es aquí. Todo se alumbró y los tres se unieron, caminos siguieron para irlo a ver Con mucho placer los tres reyes fueron, con mucho placer los tres reyes fueron Y la estrella guía a los peregrinos, y por sus caminos ya no se veía Ya llegaba el día, regalos cogieron, y nadie cogieron por hoy concienso Según el moncienso, los tres reyes fueron, según el moncienso, los tres reyes fueron ¡Gracias! 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 Puedo imaginar todo lo que hicieron, alegría sintieron al ver al Mesías En aquellos días, los tres reyes fueron, en aquellos días, los tres reyes fueron. Llegan las velenas, sus tres camellos, y regalas el techo, la muda no es bien. Al niño de quien ellos protegieron, como se lo dieron, con mucho cariño, para ver al niño, los tres reyes fueron, para ver al niño, los tres reyes fueron. ¡Qué lindo! Oye, la verdad es que esa música inspira lo que es patria, monte y adentro, y sentirnos nosotros puertofiqueños, pero desde adentro, ¿verdad? De la del coquí, el lechón asado, de la morcilla, de la post con dulce, y de la gente buena, que es lo mejor que tiene Puerto Rico, su gente. Claro que sí. Vamos a un C de las Marías, parte de él. Vamos a darle dos estrofitas ahí, con una. ¡Crufa! Dos estrofitas. Un C de las Marías. Entonces hay algo particular, algo peculiar en la música puertorriqueña, y es que, de esos seis, hay seis regionales, donde se le pone el nombre del pueblo, por ejemplo, que en este caso, esos seis de las Marías, me imagino que esos seis de las Marías, seis de Marías, no sé si era de María, si era de María la que freía este bacalaíto. Si tú supieras de dónde sale el seis de María, ¿y quién fue la primera persona que interpretó el seis de María? ¿Quién fue? Esta servidora. ¿De veras? El seis de María sale del señor Jorge Renta, porque el papá de Jorge Renta se llamaba Casemiro, y la mamá se llamaba María, y él le hizo, en honor a su mamá, le hizo el seis de María, y la primera que interpretó el seis de María fue Marilyn Cruz. Muy bien. O sea que no es el seis de las Marías. Así que eso lo pedí que hoy, y él está bien pegajoso, y me están interpretando muchas personas, seis de María. Pues ese seis, verdaderamente, felicitarle a Jorge. Sí, Jorge Renta. Jorge Renta, buen cuatrista del Grupo Casima. Eso es así. Amigo, ¿verdad? Y luchador también de la cultura puertorriqueña. Muchos saludos, esperamos que estén bien junto a su familia, gente buena. Pues felicidades, vamos a ver. Sí, todo mal. Son pa. Eso es. Cuando salí de Coyores Fue en una maquita valla Fue un sendero entre mallas A los mar lejos de amores Adiós maletas y flores De la barranca del río Y mis noches del bohío Y aquella pasible calma Y los viejos de mi alma Y los hermanitos míos Y los viejos de mi alma Y los hermanitos míos Que pena la que sentía Cuando hacia atrás yo miraba La casa se alejaba Y esa casa era mía La última vez que volvía A los ojos de un llanto vuelo Ya que va a tener mañuelo Embalmado con el zumo Del dolor más allá uno Esfumándose en el cielo Del dolor más allá uno Esfumándose en el cielo ¡Gracias! 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 No recuerdo como fue, aquí la memoria pierdo Aceite y oro de recuerdo, recuerdo que al fin llegué La orden teatro, el café, la plaza, el parque, la acera Y en una novia hechicera, ayer amaba el servido Donde colgué el primer nido de mi primera quimera Donde colgué el primer nido de mi primera quimera Ay, la gloria es dueño vano y el placer tan solo viento Y la riqueza, el tormento, el poderoso gozar Ay, si pudiera en mis manos borrar mis tumbos mayores Y a mi bollón de collores, volveré a la caballa Por un sendero entre mallas, arroparte con diamores Por un sendero entre mallas, arroparte con diamores Y a mi bollón de collores, volveré a la caballa Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia Se eleva tu conciencia, en acción te modifica Este mundo se complica, y requiere de tu acción Entre poema y canción, en tratarte buena gana Y a la literatura, mi adhesa, para la revolución